The glitched attraction, demo. Es una demo, es decir que no es la versión final, pero es una demo que es jugable y está bastante piola y todo, ¿no? Porque yo no lo vi, o sea, yo solamente vi el título y la portada, pero no vi si está piola, pero debería ser bueno, ¿no? This is a demo of the full game. All bugs and glitches you find will be fixed in the final version, claro. O sea, muchas errores o bugs o glitch o lo que sea van a estar solucionados cuando el juego haya salido en la versión final, dice básicamente. Este juego contiene flashing lights, sonidos fuertes y algunos jamskers. Se escucha re fuerte. ¡Ey, se ve piola, eh! The glitched attraction. Play. Tiene muy buena pinta, eh. WSD para moverte. E para interactuar. F para usar la linterna. Control para agacharte. Q para soltar el objeto. Leí todo súper rápido porque nunca me dejan leerlo, amigo. ¡Uy, amigo! Escuchen la música. ¿No es la misma música que The Joy of the Asian? Cortinas. Mirando a la ventana, mantén E para cerrar las cortinas. Ok, con la cura para agarrar y soltar objetos. Con el control me agachaba, con la F prendida a la linterna. Creo que no tiene pinta de haber batería, eh. Creo que directamente... Es... Ya de por sí es así. Vamos a arrancar. Tuki. ¡Opa! A ver. En teoría yo hago así. Y cierro. Ok, pero ni me alejo, se me sale. Supongo que tengo que aguantar hasta que sean las 0-0, ¿no? Porque esto va disminuyendo. Son 6 horas o 5 horas y media, o no sé. ¡Eh! ¡Eh! Uy, Golden Freddy, amigo. Y este que se mueve cuando no lo... ¡Eh, pero...! No sé... Chat, ¿por qué me morí? Ponete el traje de Golden Freddy. Eh... Gracias. Me sirve. Ok, por lo visto, cuando va a entrar este y se pone en la cama, yo tengo que tener el traje prendido. Y este, cuidado, amigo, porque este se levanta y seguro que me mata. ¿Y qué tengo que hacer, chat? Además de eso, o sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Solamente aguantar la noche? Uy. Tomorrow is another day. Hay que armar un rompecabezas acá. ¿Cuidado? No hay nadie en la ventana. Vamos a seguir armando el rompecabezas full chilling. Tugi, tugi. Tugi, 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 tugi. Ah, ah... Cuidado, que no se me levante. Chico, ¿por qué ahora no me viene Puppet? ¡Eh! Eso hay que alumbrarlo. ¿Es siempre el traje para todo? Alumbrar los freds chiquitos. Pero no había ningún freds chiquito. O no lo vi. A ver, no sé. O hay otra vez que tengo que armar esto, mío. Tugi, 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 tugi. ¡Ah! ¡Pero no se lo pone! ¡Chad! Es para interactuar. F es para usar la linterna. O sea, es la E. ¿Y por qué ahora vino tan rápido? ¡Ya entendí! ¡Pero se me sale! Espacio. Espacio. A ver, mantengo todo y después la barra. ¡Guau! ¡Guau! Perfecto, vamos a armar esto. Tugi, 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 tugi. Cuidado. Tugi, tugi. Alumbrarlo, 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 Freddy. Tranquilo, tranquilo. Está todo calculado. ¡Oh! ¡Ah! ¡Esos son los mini Freddy's! Se voy parada. ¿Y la cortina? ¿Se va si la cierro? ¿Se fue? ¡Viva! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡A casa! ¿Te vas? ¿Te vas? ¡Oh! ¡Oh! ¡Proplasher! Cierro cortina. ¡Se coordinó el sonido de la cortina con los beats! Ahora es que te lo gano a la primera. ¿Ya? A la primera. Nada que ver. ¡Ah! ¡La concha de tu madre! ¡Un año, Armando, ese rompecabezas! ¡Sí! Cuidado vos, eh, pelotudito. Cuidado, 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 cuidado con Freddy, con Freddy, con Freddy, Freddy, digo, Freddy, 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 Freddy. Perfecto, cuidado con ese también. Seguimos arreglando el rompecabezas. Recuerda que se puede mover el taladúpido este. Me falta una pieza. No, tendré que buscar una pieza, ¿no? ¿Opa? ¡Una de las llaves! ¡No! ¡Cuidado, cuidado, 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 no está Fred Verde todavía. ¡Prendé la linterna! ¡Cuidado! ¿De dónde vino este clamehuevo? Tengo una teoría de que creo que si se me termina el tiempo, muero. En el sentido de que tengo ese minuto para pasarme todo lo que necesito hacer. Que algo tengo que hacer con esa caja. Debe ser como un escape room, chat. ¡No, devuelta la cara! ¡Quédate quieto! ¡No! ¡Pero ponete el traje! ¡Muy rápido, amigo! ¡Muy rápido! ¡Dame tiempo! ¡Quiero armar el rompecabezas! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Rompecabezas? ¡Rompeme la cabeza! ¿Qué hago con la llave esta? ¿Me la meto en el culo? ¿Qué onda? ¿Qué hago con la llave, chat? ¡Oh, ahí está! ¡Ya metí! ¡Ya metí! ¡No, no, no, no! ¡Están todos a la vez! ¡Todos a la vez! ¡Todos a la vez! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡No! ¡Tres a la vez! ¡Y el Freddy asqueroso de arriba no se iba! Voy a hacer primero la cosa y después el rompecabezas. Me voy a hacer todo el rompecabezas para poder perder. ¡Ah, me cambia la llave de lugar! ¡Mirá, ahí va la llave! Vos tomate el palo. Vos también tomate el palo. ¿Y vos dónde estás? ¡Quídate quieto! Es que anda mal la linterna. Esos son los bugs que debe decir. Ah, increíble. ¿Por qué no se va Fredbear? No entiendo. Cuando está ahí no se va, chat. Anda como el orto a la linterna, ya te lo prometo. Te lo prometo que anda como el culo a la linterna, eh. ¡No se va! ¿Por qué no se va? Bien, perfecto. ¡Tómate el palo! No se va, no se va. ¡No! Necesito encontrar... ...la otra. ¡Agárrala, mi amor! Ah, increíble. No tengo todo el día para agarrar una llave de mierda. No tengo tres manos para prender la cámara de vuelta. Concha de la cámara. Lo que tarda en irse, ¡por favor! Lo que tarda en agarrar la llave de mierda esta que está acá. ¡Gracias, mi amor! La última... ...la última cosa del rompecabezas. Perfecto, excelente. Pero ahora no lo tengo hecho. Ese es el problemoncio. Tomate el palo vos. Tomate el palo. Nadie te quiere. Ok, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Listo? ¿Qué falta? Ahí está. ¡Tómate el palo! ¡No falta nada! El rompecabezas está hecho. Que no tengo tiempo. Me van a matar los flashes. Calma, calma. Calma, 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 calma. ¡No, otra vez! ¡No, mi amor! Amigos, voy a poner una imagen mía o algo así cuando esté el video porque es re turbio. Amigos, ¿qué mierda me falta? Casi está todo bien. Mierda, tengo tres números ahí que faltan. Cinco días until the party. Ok. Cinco días hasta la fiesta. ¿Qué fiesta? Tu culo y esta. ¿Esto es ganarme la noche? Efectivamente, el reloj te mata. A ver, chat, yo sé que me lo hice, ya me lo pasé, pero no sé qué hacer. Voy a mirar esto porque acá debe estar la contraseña. La contraseña es esta, es como el The Show of Creation. ¿Esas cinco caritas felices? ¡La c*** de la cámara de mierda! Estas cinco caritas felices puede ser un 5, ¿entendés? En la caja fuerte. A ver, vamos a intentar buscar la contraseña. No me importa si me muero, quiero buscar la contraseña, básicamente. Quiero ver cómo funciona eso. ¿Cómo concha será la contraseña? No sé. A ver, a lo mejor la contraseña me la dicen en... ¡Eh! ¡Pero se apreté la barra, chupachichi! ¡Pero se apreté la barra, chupachichi! Ya te quieto. Y vos, tómate el palo. ¡Tómate el palo, dije! Ok, a ver. Primero te hacen abrir el cofre. Ese cofre contiene... El puzzle. Vamos a suponer que realmente yo me confundí y el puzzle no lo había completado bien. Y si primero me hacen agarrar la llave de esto, el puzzle... Y no, nunca vi qué pasó con el puzzle. Probablemente el puzzle tenga la contraseña. Vamos a hacer primero eso. El puzzle y la llave de acá. Y el resto lo veremos. Anda como el orto la linterna. Opa, nice. Dame esto. No hay nadie en la ventana, perfecto. Ponemos esto. Y podemos acomodar algunas. Tuki, tuki, tuki. Perfecto. Cuidado. ¡Uy! Estaba re lejos ese. Estaba re lejos ese. Estaba escondido atrás de la cama, boludo. Muchos a la vez, chat. Muchos a la vez, chat. Chat. Prendeme la linterna. ¿Y eso qué es? ¿Pero en qué momento? Si en la ventana no había nadie. Y ya está todo, ¿no? No, esto no. Y esto tampoco. ¡No! 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 ¡Mi amor! Amigo, es que me rompe las pelotas, boludo. Porque con lo que me cuesta... ¡Mirá! Pero, ¿qué mierda es eso? Va a venir ahora. ¡Ven! ¿Qué? ¡Tómate el palo! Y no vuelvas nunca. ¿Qué me falta acá? No me falta nada. Me falta la pieza del mueble. Chat, ¿cuál está mal? Ahí está. 1, 3, 2, 8, 8, 1. No, me va a matar ahora. ¡Amigo! ¡Amigo! Para mí esto... Eso lo cuento como win. O sea, es el juego que está buggeado y que tengo que hacerlo contra los bugs. El juego ya lo pasé. 603... 184. ¡Nooo! ¡Hijo de una conchuda! ¿Por qué otra vez nos abrió la caja chupacudo? ¡Viejo! ¡Qué juego p***o! Amigo, no puede aparecer tan rápido. Amigo, no me deja ni poner la contraseña que aparece, man. ¡Ah, no! Te juro que te voy a... A papi, te vas a meter en la caja música. La voy a sellar con un candado y te voy a tirar un río como Shumanji, boludo. La co... La co... Espero que el creador tome nota, eh. Que tome nota por todos los buggees y errores que tiene. Porque si te tardás tanto para sacar el flash cuando te sacás el traje no tiene sentido porque no te da timing. No puedo alumbrar el otro apretando la F 30 veces porque la luz no te la pone, boludo. Hasta que no pasan 5 segundos de que te sacás el traje. Mecánicas, creador de este juego. Mecánicas, se llama. Si vos sos rápido lo ganás. Si el juego no te permite ser rápido perdés. ¡Mecánicas, se llama! Ya está ahí de vuelta. Es que es un chupamafabla, boludo. ¡Agárrame la llavecita! Toma nota, creador. Toma nota. Se buggea. Soy chiquito y no puedo. Ay, no. Este juego está... Sí que está bullado. O sea, te comprendo, creador. ¡Abre el cojón! ¡Abre el cojón! ¡Abre el cojón! ¡Abre la llave! ¡Abre la llave! 762, 021. Aparece, pelotudo. ¿Va a venir el tarado este o me va a aparecer ya cuando esté muerto? Tengo que esperarlo. 762, 021. ¡Aparece, chupaculo! ¡Ahora no apareces! Me voy, mirá, me voy. Me voy. ¿Vas a aparecer? Aparece, puto arrepentido. Es que es increíble. Lo hace a propósito el puto. ¡Aparece, chupacito! ¡Se te sienta! ¡No, no se lo puedo creer! ¡No, no me da tiempo! ¡No puedo! ¡Selé! ¿Por qué no se abrió la caja fuerte? Se me voy a la linterna, mirá. Tengo la linterna prendida y está apagada. Vamos, vamos, creador. Vos podés. ¡No te rías! ¡Aparece, mugre! Tan molesto, ¿eh? Tan molesto. ¿No quieres sacar una licenciatura en romper las pelotas? Pregunto. ¿Otra vez? ¿Otra, otra? Dale, sacá la licenciatura porque estás rompepelota mal. Si lo tuviera de vecino le iría a cagar el pasto, boludo. Le iría a cagar el jardín. Correte. ¿Qué? ¿Qué es? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué saben? Que yo estoy esperando a uno en específico, amigo. ¡Qué sorrete, amigo! ¡Me está baiteando, man! ¡Me está viniendo nunca! Amigo, ¿qué tiene Puppet? Sacó la licenciatura. La está ejerciendo perfectamente el chupachichi. Ay, ahora venís, ¿no? Cabeza de culo. ¿Qué mierda me falta? Listo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y sí, y sí, y sí. Creador, toma nota, boludo. Porque si el que juega este juego no puede avanzar porque tiene que esquivar a Puppet 300 veces. Obviamente que no lo voy a poder pasar. Toma nota. Toda la noche la pasé evitando monstruos. No jugando porque no pudo jugar. 436, 711. ¡Ya te expansé antes de la caja fuerte vos, chupama! ¡Fabla! ¡Pégale! ¡Rompe la madera! ¡Chut! ¡No rompe la madera! Los clavos, clavos. Ok, clavos. ¡Tómate el palo! Clavo, clavo, clavo. No vas a venir de vuelta, ¿no, puto? Clavo, clavo. ¡No, basta, basta, basta! ¡No quiero más! Déjenme en paz, clavos. ¡Ábrete! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame, dame! Uy, amigo, yo cuando pongo el Twitter en modo... Cuando pongo el modo blanco, grudo. Me quemó la operación de los ojos, amigo. Ahora voy a volver a ver mal. ¡Toma! ¡Toma fuego! ¡Huero de mierda bugueado! Es que... A tu casa. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!